¿Qué hacer? Dibajar otra vez sobre la mediocre ambición de Sánchez, a mí me aburre. Sobre la podredumbre del PSOE, que es enorme, extendida y gangrenosa, pues me produce, qué sé yo, dolor de tripa. O sobre sus cómplices o lo que quieren hacer o por qué lo hacen, o sobre esos 12 millones de españoles que sabiendo lo que iba a hacer le votaron las pasadas elecciones, lo que tenemos que saber es qué hacer, qué vamos a hacer los demás, qué va a hacer Vox, qué va a hacer el PP, qué va a hacer este centro-derecha que tiene armas y elementos sobre la mesa para hacerlo. Y después, y termino, una reflexión. Decía mi padre, que era un hombre sabio, lleva tiempo con San Pedro, que una bofetada a tiempo ha salvado más vidas que la penicilina. Entonces, tienes que darle la sensación a los demás que van a pagar un precio por esto. Lo que no puede ser es que nada tenga precio. Es decir, yo creo, y eso le corresponde mucho más a los políticos, quizá a los juristas, que no sé dónde están, o a otra gente. De la prensa no hablo, porque tenemos una prensa, como he dicho muchas veces, en mi pléjica, que está a ver cómo ordeña y a ver qué se lleva. Y se acabó. Pero algo tendrán... Tiene que haber un precio que pagar por estas tropelías. Si son tropelías jurídicas, políticas, morales y sociales, los que las perpetran tienen que saber que pronto o tarde vas a dormir en el calabozo, coño. Pero en el calabozo. Seas político, seas diputado, o seas María Santísima. Pero esto de que lo hago y aquí no pasa nada, que no suele pasar nada. Es decir, tiene el poder autonómico y municipal y provincial absoluto, el centro derecha, desde hace ahora seis meses. Y yo no he visto aquí que hayan levantado una alfombra, hayan sacado un documento sobre lo que se lo llevaban y se lo estaban llevando. Entonces yo creo que hay que ponerse las pilas. ¿Qué hacemos? Muy bien, la manifestación de Barcelona está muy bien. Este tipo, la manifestación de Barcelona, se la trae al pairo, como si se la pica un pollo. Eso es así, pero y si no, ¿qué? No hay más alternativa. Yo iré a la manifestación y tendremos que ir a la manifestación, pero yo creo que hay que decir, lo que no puede haber es un ten con ten. O sea, son unos fascinerosos, hay que tratarlos como lo que son. Y no vale este argumento muy del centro derecha, muy educado. Nosotros no somos como ellos. Claro que no, somos mucho peor que ellos, coño.